Bien, y estamos en comunicación con el doctor Juan Loreiro, que es el jefe de la unidad de terapia polivalente del Sanatorio Italiano Centro de la Ciudad de Rosario. Muy buenas tardes, doctor Loreiro. Buenas tardes. Para que hable, es el Hospital Italiano, es el Hospital Italiano de Rosario. Hospital Italiano de Rosario. Bien, le habla Marcela desde aquí, desde lo que es TVMás Noticias, y es para hablar con usted acerca de los últimos trabajos que se han hecho en donación de órganos en el último fin de semana, y además hablar de la creación de esta unidad de terapia polivalente. Bueno, en realidad tuvimos un operativo de un donante que se llevó a cabo en el Hospital Italiano, en su sede de calle San Juan, una paciente con criterio de muerte encefálica. Se dio aviso a los médicos de Cudario, se activa un protocolo en estos pacientes, donde se da aviso al equipo de procuración del Cudario. El equipo de procuración del Cudario se hace presente en el hospital y desarrollan todo lo que tiene que ver con la actividad relacionada con la donación de órganos. Bien, y fue la que posibilitó a nueve pacientes recibir órganos, ¿eh? Cinco en órganos en sí y otros cuatro en córneas, ¿puede ser? Exactamente. En realidad, durante el fin de semana tuvieron, se llevaron a cabo dos operativos de donación, uno en el Hospital Clemente Álvarez y otro en el Hospital Italiano de Rosario. Con respecto a nuestro paciente, sí, fue donante de ambos riñones, hígado y córneas. Bien. Y fueron para otras provincias, no solo queda acá en Santa Fe, porque es de acuerdo a lo que es la lista de espera. Exactamente. Los órganos, nosotros no tenemos conocimiento del destino de los órganos, sino que eso lo maneja la distribución, queda directamente a cargo del Cudario. Lo que se realiza en el hospital o en cualquier terapia intensiva de la provincia, cuando no tiene un paciente de estas características, es activar un protocolo donde se sospecha que el paciente puede llegar a ser donante de órganos de acuerdo a las características del paciente. Se cita al equipo de Cudario y el equipo de Cudario es el que toma esas decisiones. Claro. Y en estos tiempos de pandemia, donde seguramente ha bajado la cantidad de potenciales donantes, ¿no? ¿Cómo fue crear esta unidad de terapia intensiva pero polivalente? En realidad, la terapia intensiva polivalente es algo que se desarrollaba previamente en la medicina crítica hasta las creaciones de unidades coronarias, donde los pacientes que estaban afectados por un cuadro coronario, por un cuadro cardiológico, eran atendidos junto con los pacientes que tenían otro tipo de patología. La pandemia del COVID del SARS-CoV-2 obligó a destinar mayor cantidad de camas para atender esta patología, que eso hizo que tuviesen que adaptarse los diferentes efectores para crear diferentes áreas o nuevas áreas para la atención de estos pacientes con afectos por el COVID. Y bueno, las terapias intensivas habitualmente fueron las que recibieron a estos pacientes por las características que tienen estas salas y nosotros actualmente estamos recibiendo pacientes cardiológicos y algunos pacientes que anteriormente eran atendidos por terapia intensiva. Obviamente que la gente de terapia intensiva trabaja en conjunto a la gente de cardiología para la atención de estos pacientes. Bien, doctor, qué bueno. Y bueno, ¿ustedes tienen ahí en el italiano también la unidad de procuración de órganos que trabaja coordinadamente? Como le comentaba anteriormente, el equipo del hospital italiano, ya sea en su sede de Virasoro o su sede del Cache San Juan, está preparado o está determinado por un servicio de terapia intensiva y un servicio de cardiología. Nos encargamos de la detección de este tipo de pacientes, como le comentaba anteriormente. Y en ese momento el equipo de procuración es el equipo de Cudadio, en realidad. Ellos mandan a un médico, un especialista en comunicación de este tipo de situaciones para con la familia y nosotros nos encargamos de apoyar y abrendar todo el sistema que tenemos con lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes, con laboratorio y con el cuidado del paciente mientras ellos desarrollan su tarea que tiene que ver con el cuidado del paciente y la distribución de los órganos. Claro. Realmente, ¿no? En tiempos de pandemia es interesante cómo se sigue trabajando en lo que es la procuración, la ablación y la donación de órganos con una capacidad profesional impresionante acá en la provincia de Santa Fe y este sentido humanitario y social que tiene este área. Bueno, doctor, le agradezco realmente la atención, el tiempo dedicado y nos volvemos a comunicar en cualquier momento ante otro acontecimiento parecido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para toda la audiencia y para usted. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.